Y el ganador es... ¡A todo deporte! A todo deporte, béisbol, natación Occidente, sur y norte, este es mi inspiración Sea el deporte, no al terror Sea la paz y poesía A todo deporte de noche y de día, sí señor El deporte se goza y se vive Somos hinchas del deporte, no somos hinchas del crimen Me levanto en la mañana, agarro mi balón de básquet Me esfuerzo todo el día para algún día ser grande Si en verdad lo quieres, búscalo como si fuera aire Los movimientos del deporte son como de un baile Agilidad y madurez, ganas, rapidez Motivación y corazón y obtendrás lo que querés A todo deporte vivo, a todo deporte soy Desde el fútbol colombiano hasta los pasos de un b-boy Todo junto con la mano arriba vamos a hacer un cambio A todo deporte jugamos por el barrio Hay mucho talento que no se ve A todo deporte aquí sí se ve Todo junto con la mano arriba vamos a hacer un cambio A todo deporte jugamos por el barrio Hay mucho talento que no se ve A todo deporte aquí sí se ve Claro que sí, pues en efecto nos estamos ya Vamos a estar despidiendo del año 2014 Y estamos en este 31 de diciembre Despidiéndolo con todos los honores Porque acá en la carrera 71 Entre la 94 y 95 se está realizando un torneo De futbolito donde los niños están participando masivamente Acá como pueden ver aquí tenemos los niños Que han participado Y lo que están viendo allá al fondo es Una gran semifinal Tercer y cuarto puesto Más adelante vamos a estar con los finalistas De este gran torneo Acá tenemos ya los trofeos que van a entregar Para estos niños Que están participando Yo los felicito porque en vez de estar acá En este barrio Castilla Sembrando mal Aquí están sembrando bien Y haciendo deporte Ellos se mantienen a todo deporte ¿Verdad que se mantienen a todo deporte? Sí Ellos están a todo deporte Vamos a estar en la gran final En esta carrera 71 Vamos a grabarla toda Para que ustedes vean Cómo se hace una final En la calle Acá en el barrio Castilla Así que no se despeguen de esa pantalla Porque estamos al mejor estilo a todo deporte Desde el barrio Castilla ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hoy veíamos la previa del tercer y cuarto puesto. Ya vamos a tener la gran finalísima entre el equipo del Porto y Atlético Nacional. Acá tenemos a un jugador de Nacional. Bueno, ya está concentrado. ¿A usted del Porto? Bueno, concentrado ya para lo que es la final. Señor. Bueno, ¿cómo llegó a esta final? ¿Por qué no le cuentan a los televidentes cómo fue el trabajo para llegar a la final? No, el trabajo en equipo, todo metiéndole ganas a cada partido. Bueno, ¿cómo quedará esta final ya enseguida? Ah, pues con ganas de ganarla. ¿Cuánto? 3-0. 3-0, ¿y cuál es el nombre suyo? Sebastián Leal. Sebastián dice que 3-0. Y acá también tenemos jugadores del otro equipo. ¿Cómo va a quedar esa final? Eh, 2-0. ¿2-0? ¿Y goles de quién? De Rooney. ¿De usted? De Rooney. Ah, Rooney, Rooney también. Venga, acá tenemos a uno de los del equipo de Nacional. ¿Cómo va a quedar ese partido? 2-0. 2-0. Aquí tenemos aquí en exclusiva a Todo Deporte, que se le por muchos canales. ¿A quién le quiere mandar un saludo? A toda mi familia. ¿Y en especial a quién? A mi papá y a mi mamá. A su papá y a su mamá. Bueno, ahí está. ¿Entonces va a sacar la cara por Nacional hoy? Sí. Atlético Nacional y Porto. La gran final acá desde la carrera 71 en el barrio Castilla. Recuerden, entre 94 y 95. Ellos se mantienen como a todo deporte, ¿cierto? Sí, a todo deporte. Ellos se mantienen a todo deporte. Así que no se despeguen de esta pantalla porque vamos a presenciar la gran final acá desde el barrio Castilla. ¡Vamos a la calle a jugar un cotejo! Llama a tu familia y también a tu parcero. Esto es sentimiento que viene desde adentro. Abajo la guerra y roja los violentos. Vivamos en paz, compañía y armonía. A todo deporte de noche y de día. No a las armas, sí al deporte. Quiero que todo el mundo se la goceo. Cuando bateo y hago un honrón. Y en la piscina soy el mejor. Salgo en la bici, doy pedaleo. Y en el karate soy el más bueno. Vamos, luchemos por el primer puesto. Todos podemos ser unos tesos. Yal, ya tú sabes, papi, que me dicen el experto. No solo el karate, con también en un cotejo. Con todos los equipos vamos a alentar. Con Medellín, también el nacional. Yal, yal. Desde la línea Records. J.M.C. La N.A. Humilde. J.L.N. Reggaetón. Nikin. El baby. Yal. J.L.N. Reggaetón. J.L.N. Reggaetón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vive el canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Campeones! Bueno, casi todos los goles pasaban por sus piernas. ¿Usted de dónde aprendió a jugar tanto? Ah, en Soccer City. En entrenamiento. En entrenamiento. Aquí también tengo a uno de los jugadores de la EP de Francia. A ver, aquí lo tenemos. ¿Cómo está? No, bien, bien, bien. Sí. Eso se reúnen acá todos los compañeros que han tenido que ver con el fútbol. Y bueno, también contento por todo lo que se hace acá en el barrio. Sí. ¿Qué más lo voy a decir? Pues sí, porque eso integra a todos los peladitos. Bueno, felicitaciones porque que los pelados estén entretenidos en algo como el deporte y no en la guerra, ni en las armas, es algo muy bonito. Y por eso los quiero felicitar. ¡Grabamos campeones! Y uno de los goles muy bonitos los grabamos, lo vamos a ver en la repetición suyo. Ah, sí, porque uno tiene que meter el gol para uno poder pasar, para poder pasar a la final. Bueno, ¿y a quién le va a dedicar el triunfo? A mi familia y a todos los de mi equipo. ¿Y en especial a quién? A mi mamá. ¿Y a su papá no? Sí. Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama usted? Nicolán de López Maya. ¿Cómo le dice? Escola. Escola, no, pues si Bisco hace goles, ¿cómo era? Con los ojos bien. Bueno, ¿y usted también que lo vimos? Nicolán de López Maya. Ah, bueno. ¿Y usted que también lo vimos jugando bien? ¿Cómo le pareció esta final? Nada, muy bueno. Más que todo, trabajo en equipo. Y bueno, gracias a Dios ganamos. Sí, nosotros ganamos en tercer puesto. Bueno, en esta cuadra se han hecho diferentes torneos. Yo incluso pude jugar en años atrás, cuando las arquerías eran incluso para tapar con la mano. Ya ahora se hace con arquerías pequeñas, pero bueno, esta cuadra siempre ha sido muy animada para lo que es el futbolito. Y el fútbol, en esta cuadra, es cuna de campeones. Lo digo por pirañas, que queda campeones casi en cualquier torneo que participa. Entonces, aquí tenemos las pirañitas. Las pirañitas del equipo de pirañas, que es uno de los más importantes de veteranos de la ciudad de Medellín. Y bueno, ya con los campeones. Aquí también lo tenemos a usted, que a pesar de que haya quedado su campeón, jugó bastante. ¿Dónde aprende a jugar usted tanto? Ah, jugando. ¿Es el primo del primo? ¿Del primo? ¿De cuál primo? De este. ¿O de viejo? De viejo. Juega mucho el peladito, a pesar de que quedó su campeón, pero tiene talento. La invitación que yo le hago a las diferentes cuadras de los barrios es que hagan torneos como estos y el campeón que se enfrente a los diferentes campeones de todas las cuadras. Así que ustedes tienen la posibilidad de cambiar nuestra tierra, porque la violencia que se genera en esto no es bueno. Entonces, lo que podemos hacer es generar bastante deporte, no tanto con el fútbol, sino también natación, baloncesto, gimnasia. Así que apoyen los niños con el deporte para que sean unos jóvenes de bien en el futuro. Esto es a Todo Deporte. Yo me voy a despedir desde acá. Vamos a dejarlos con las imágenes de la entrega de los premios y el trofeo. Yo me voy a quedar acá despidiéndome. Recuerden las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal oficial en YouTube a Todo Deporte Medellín. Si ustedes desean invitarnos, nos pueden escribir al torneo, perdón, nos pueden escribir al programa a tododeportetv.com Es que estamos con esto del torneo. Aquí ya van a estar con la premiación, los dejo con las imágenes para que vean cómo premian a los campeones y subcampeones de este torneo. La 71 acá en Castilla. Y los dejamos con esta canción, We Are The Champion. Bueno, ahora me encuentro con Elkin Montoya, más conocido como Mechas, hincha furibundo del Deportivo Independiente de Medellín. Incluso lo hemos visto en las transmisiones del fútbol profesional colombiano. En el interior del camerino, bueno, usted también se mantiene a todo deporte, ¿no? Sí, claro. Hay que promover el deporte para la juventud. Eso es lo que nos fomenta que los muchachos de hoy en día cojan otro camino. No hay el camino malo que están cogiendo muchos. Hay que cultivar el principio de la familia, que es la disciplina, el juicio y el deporte. Es una parte fundamental para esparcerse en ellos hacia la parte de buenos caminos. El estudio ante todo y ahí el deporte que es lo principal. Tierra de campeones. Pirañas queda campeón en torneo que se enfrenta. ¿Cómo me gustaría a mí verlo, por ejemplo, en un vacacional de Envigado a Pirañas? Y yo obviamente como medio oficial haciéndole esfuerzo y grabándolos. ¿No se le admiren ustedes a un vacacional de Envigado? Lo que pasa es que, como te digo, ya la juventud mucho se ha perdido, ¿cierto? Con esto queremos como volver a jalar los pelados para esto, para el deporte. Porque nosotros, Pirañas siempre ha asistido, llevamos 34 años de asistencia. Teníamos el último torneo, lo jugamos acá en la unidad deportiva, de 35 hacia arriba. Porque, como te digo, ya los muchachos, ya el deporte no lo están como cogiendo como primera prioridad para ellos. Sino que si les queda tiempo, ahí es donde se acaba un poquito la semilla. Como te digo, todos estos muchachos esperamos llevarlo al lazo de unos 5 o 6 años. Volver a tener a Pirañas como en el puesto y en el lugar donde merecen. Claro que sí, el vacacional de Envigado y el vacacional de la estrella los espera, así que bienvenido. Ah, claro, muchas gracias por la invitación. Y espero que algún día estaremos allá compitiendo con esta manada de muchachos que tienen muchas condiciones. Sería un placer para mí, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto y gracias a ustedes por estar apoyando esto, por incentivar a los muchachos que yo creo que con esto más ganas les da de seguir adelante. Y estar por el camino del bien y no en la guerra, ¿verdad? Claro, es que hay que sacarlos de esas esquinas, de esos vicios. Afortunadamente, el 100% de estos muchachos que tenemos ahí, les gusta el fútbol y van por el lado de nosotros. Que uno le llama la atención, los corrige y ellos van a la cabeza y yo creo que están aprovechando la oportunidad de que todos los mayores de esta cuadra los guiemos para un camino mejor. Felicitaciones, gracias mijo. Ahí teníamos a Mechas, tiene en parte razón, sacando a estos pelados de los malos visos de las esquinas. Vamos a generar mucha, mucha, mucha paz. Ya vamos a mostrarte aquí la premia zona, ahora sí, para terminar. La entrega de los trofeos para los campeones y subcampeones. Aquí tenemos a las medallas, vea. Vamos a mostrar aquí a nuestro programa, torneo en la 71, jugador revelación. ¿Usted fue el jugador revelación? Sí. ¿Por qué? Cuéntele a los televidentes. Ah, le metí todo y gracias a Dios me dio el camino para jugar bien. Bueno, felicitación. Gracias. Esto es lo que se vive acá desde la carrera 71, entre 94 y 95, una cuadra futbolera como lo manifesté anteriormente. Y bueno, nosotros estuvimos cumpliendo 31 de diciembre al mejor estilo a todo deporte. Hasta la próxima y que la pasen muy bien. Y será que ya se ha dictado la sentencia, es caer o vencer. Y el mundo es un escenario, el regidor vestido de poder. El telón ha caído, cambia vuestro cap en la noche y el bolsillo bajo cero estando. Dormiendo con máquinas, qué dinero dan, qué ironía. Ellos se quedaron en su hogar. Miles de voces en las calles y a polo armado esperando a que estalle. Y el mundo es, es un escenario. Y el mundo es, es un escenario. Y el mundo es, es un escenario. Si nuestro llanto no los aboga, será nuestra rabia quien cuelgue la soga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!